Bien, el tema de hoy vamos a hacer este hiperemesis gravídica para el segundo aporte. Bien, lo que tenemos que aprender a diferenciar es el término de hiperemesis gravídica versus la hemesis, que es fisiológica. Las náuseas y vómitos que se presentan normalmente en el embarazo. Esto ya lo hemos visto cuando hemos hecho modificaciones fisiológicas en el embarazo. Bueno, pues las náuseas, como se acordarán, es parte de la sintomatología, parte de las modificaciones normales en la gestación. Y esta hiperemesis se va a presentar, bueno, las náuseas se van a presentar, pues, tienen una teoría hormonal. Esto es por la hormona, por la HSG, por la hormona del embarazo. Normalmente, como les decía, la mayoría, la mayoría tienen estas náuseas y estos vómitos. Son leves y se presentan en el primer trimestre. O sea, están presentes hasta las 16, máximo 18 semanas. Y ahí es cuando desaparecen, ¿no? Es muy frecuente, menos de las 9 semanas de embarazo. Y entre las 16 y 18, como necesidad, desaparecen. Entonces, la mayoría van a tener, son menos del 50% las que no van a tener náuseas. Y la característica es esto, ¿no? Lo que dice, son unas náuseas leves, que van a ser de uno a dos vómitos al día, pero con una tolerancia, ¿no? A la ingesta de alimentos, ¿no? En cambio, la hiperemesis gravídica son esas, en la presentación, son las náuseas y vómitos que se van a caracterizar porque son persistentes, repetidos e intratables. Entonces, aquí sí hay una intolerancia a la ingesta. Muy diferente a la paciente que tiene las náuseas fisiológicas, ¿no? Tolera la... La paciente con hiperemesis no va a tolerar la ingesta. Y, ¿cómo, qué es lo que nos va a hacer el diagnóstico? Porque va a haber una pérdida lateral de peso. Va a haber deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, felizmente, estas hiperemesis gravídicas son pocas, ¿no? Se presentan entre un 0.5 a 2% de las gestantes. Eso significa que el diagnóstico, como dice acá, siempre va a tener que ser adicción. Siempre. Antes de hacer el diagnóstico de hiperemesis gravídica, tenemos que pensar en otras causas que nos esté produciendo estas náuseas y vómitos. O antes de... ...hícas en la gestante, la teoría va a ser hormonal. ¿Por qué? Porque va a estar elevado la hormona del embarazo. Por lo tanto, significa que todo lo que tenga relación con la hormona del embarazo, que es la HCG, todas las causas que están relacionadas con una mayor cantidad de HCG, va a estar presente la hiperemesis gravídica. Como por ejemplo, vamos a ver más tarde, el embarazo múltiple, la molida diforme, en estas dos entidades, que son... En estas dos entidades, vamos a presentar niveles altísimos de beta-HCG. Ahora también tenemos que recordar que el HCG tiene una estructura similar a dos hormonas, hemos dicho, ¿no? A la TSH y a la FSH. Entonces, esto significa que estas pacientes van a tener hipertiroidismo transitorio e hiperemesis. ¿En quiénes vamos a ver esto? En aquellas pacientes, por ejemplo, con molida diforme y las gestaciones múltiples, como les decía. Cuando hagamos molida diforme, también es necesario que se acuerden de esta teoría hormonal. ¿Por qué? Porque, como les decía, la HCG también tiene una estructura similar a la FSH, o la hormona folículo estimulante, ¿no? Y como esa HCG está tan elevada, también la FSH va a estar elevada. Y esto va a provocar que haya una mayor producción de folículos. Por lo tanto, vamos a tener quistes de caluténicos, como vamos a ver en la molida diforme, ¿no? Es por esta teoría hormonal. Hay otra teoría también, que es la de predisposición familiar, ¿no? O una predisposición personal. Se han visto que hijas, hermanas de mujeres que han presentado hiperemesis gravidica, ¿no? En sus anteriores embarazos, también las van a presentar ellas, ¿no? De estas familiares. Si es que en una gestación anterior ha presentado náuseas y vómitos en el embarazo, lo más probable es que en las siguientes gestaciones también van a estar estas náuseas y vómitos, e incluso muchas veces con mayor intensidad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver en todas las medidas preventivas, medidas higiénico-dietéticas, no? Entonces, como les decía, los factores de riesgo, los que vamos a tener, ¿no? Van a estar principalmente dadas por estas dos entidades que están al último, ¿no? La hiperemesis o el embarazo gemelar, ¿no? Y el embarazo molar. Estas dos, básicamente estas dos, son las que van a tener mayor cantidad de HCG. Y por lo tanto, la hiperemesis gravidica que se va a presentar, pues va a ser de mayor intensidad. Ahora, obviamente el antecedente de hiperemesis, las nulíparas, las nulíparas tienen mayor tendencia, las nulíparas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, pues la hiperemesis gravidica también tiene un factor psicológico, ¿no? Entonces, las nulíparas por el miedo es que van a tener más hiperemesis que una paciente multigesta, ¿no? Las edades extremas, ya vamos a ver igual en las siguientes, de ahora en adelante, las siguientes clases. Las edades extremas son principal factor de riesgo. Así como hemos visto cuando hemos hecho control prenatal, son principal factor de riesgo, no solamente para el hiperemesis, ¿no? Sino también para otras entidades. La obesidad, obviamente, también va a estar dentro de las enfermedades, dentro de los factores de riesgo. Entre otros, bueno, que no están acá, también vamos a tener, por ejemplo, las enfermedades vesiculares, ¿no? Las litiasis vesiculares, por ejemplo, ¿no? En el caso de la gestante, ¿qué va a suceder? Este, se va a producir mayor, si es que tenía cálculos en la vesícula, pues en esta, con el embarazo, va a haber una mayor viscosidad del líquido biliar. Y con esto, una mayor formación de cálculos biliares, ¿no? Y esto, obviamente, nos va a producir más náuseas y vómitos. Entonces, también va a estar como una causa. Por eso es cuando les decía, ¿no? Es, sería, es interesante hacer el diagnóstico de hiperemesis gravidica, pero antes se tiene que descartar que no haya, que no haya algún otro factor, o que no haya alguna otra enfermedad, ¿no? Como en este caso, una litiasis vesicular. Para pacientes con hepatitis, también, pues vamos a tener mayor posibilidad de que hagan, de que hagan hiperemesis gravidica. También, bueno, en la literatura también se menciona que cuando las pacientes tienen un cuerpo que está hacia el lado derecho, también tiene, se ha tenido una mayor asociación con hiperemesis gravidica. Bien, entonces, el diagnóstico básicamente va a ser clínico, va a ser clínico, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar? Como les decía, aquellas pacientes que van a tener un aumento exagerado de pérdida de, o una pérdida de peso más de 5%, pérdida de contenido gástrico, ¿no? Una cantidad, este, las náuseas y vómitos que van a ser persistentes, y por lo tanto, sobre todo en las primeras semanas de gestación, ¿no? Antes de las 16 semanas, puede ser hasta las 18. Signos de deshidratación, o sea, ¿qué cosas vamos a tener? Una paciente que está deshidratada, obviamente, va a estar taquicárdica, la presión arterial va a estar disminuida, ¿no? Va a haber una hipotensión, signos del pliegue, va a haber una pérdida de la turigencia de la piel, séquedad en las mucosas. Tenemos que igual hacer también una evaluación en la repercusión de la intolerancia a los sólidos. Entonces, ¿qué nos va a decir que va a haber una intolerancia a los sólidos, no? O sea, que está haciendo estos vómitos que son persistentes y repetidos, ¿no? O sea, hay una intolerancia a las comidas. ¿Por qué? Porque la glucosa va a estar baja, ¿no? Va a haber una hipoglicemia menos de 90. Entonces, en estas pacientes tenemos que sospechar. Significa que no está tolerando absolutamente nada. No hay una hipoglicemia. O sea, este va a ser un examen importante, ¿no? Para poder descartar si es simplemente una hemesis gravídica o una hiperhemesis. El diagnóstico, el diagnóstico también de hiperhemesis gravídica nos va a dar la cetonuria. La presencia de cuerpos cetónicos en la orina. Va a ser significativo si es mayor a 2. ¿Por qué? Porque esto significa que está en ayuno prolongado. Y por lo tanto, es una hiperhemesis gravídica, ¿no? Pérdida. Aquí lo importante es la pérdida pondera menos del 5%, o perdón, más del 5% de la pérdida de peso. Y por lo tanto, con todo esto, cada vómito, ¿qué significa? En cada vómito va a haber una pérdida de contenido gástrico. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a perder a nivel gástrico? Va a perder agua, va a perder ácido clorhídrico, va a perder electrolitos. Y esto, en cada vómito. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A una alcalosis metabólica, ¿no? A una alcalosis metabólica. O sea, significa que el pH se va a elevar, ¿no? A más de 7.45. El bicarbonato, por encima de 26. El CO2 más de 53. La neonga va a estar incrementada. Y el exceso de bases va a ser, pues, más de 3, ¿no? Entonces, va a haber una clara alcalosis metabólica. Eso significa, entonces, a toda paciente que venga con vómitos, ¿no? Persistentes, tenemos que pedir cuerpos cetónicos, tenemos que medir el peso, tenemos que hacer un examen de agas y electrolitos para descartar si realmente está haciendo, pues, esta intolerancia a los alimentos, ¿no? Hay una escala de severidad que es la de PIOC. Y esto lo van a encontrar, por ejemplo, en los protocolos de la Clínica de Barcelona, ¿no? En donde vamos a poder cuantificar las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, haciendo estas preguntas, este cuestionario. De medio en un día, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se siente nauseosa? Nunca menos de una hora, entre dos a tres, cuatro a seis horas, o más de seis horas. Entonces, cada uno de estos nos va a dar un puntaje, como están viendo acá. Igual, de medio en un día, ¿cuántas veces vomita? ¿Cuántas arcadas tiene sin llegar al vómito? Si es que es leve, será menos de seis puntos, como una hiperemesis moderada, de siete a doce puntos grave, más de trece veces. ¿No? Entonces, acá, para hacer el diagnóstico también, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar, obviamente, a hacer una ecografía. ¿Una ecografía para qué? Para ver cómo está evolucionando esta gestación y de pronto hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades que nos estén provocando la hiperemesis. Entonces, acá, lo que tenemos que descartar, si es, como les decía, las principales causas de mipermesis gravídica son estas, ¿no? Un embarazo múltiple o una mola hidatiforme. O sea, se ha formado una mola, pero no hay bebito. Entonces, para eso nos va a ayudar a hacer una ecografía, una ecografía ginecobstética, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda. ¿Qué más? Vamos a hacer los exámenes de laboratorio. Un hemograma para ver el grado de hemoconcentración, ¿no? Por la deshidratación. Este, el hemoglobina, obviamente, también para descartar el grado de anemia. El perfil renal, ¿cómo está? Para descartar la deshidratación. Eso lo vamos a ver con la creatinina y la urea. Tenemos que hacer un examen de aga y electrolitos para descartar cómo o si está haciendo o no una alcalosis metabólica en nuestra paciente. Y también perfil de coagulación, ¿no? Porque en estos casos también el TP se puede alterar por una mala absorción, entre otros exámenes. Aparte de esto, tenemos que descartar si no hay procesos infecciosos, inflamatorios. Entonces, tenemos que pedir, pues, un PCR. PCR puede que haya, como les decía, dentro de los autores de riesgo también puede que haya una hepatitis. Entonces, hay que pedir un perfil hepático completo. El perfil pancreático también para descartar si es que no hay una pancreatitis que necesite produciendo igual esos náuseas y vómitos y no ser una hiperemesis gravídica. Como les comentaba también igual, la HCG tiene, tiene, comparte la subunidad alfa con la tiroides y por lo tanto hay que hacer un perfil tiroideo. No vaya a ser que la paciente esté haciendo un hipertiroidismo primario y que se está, se está diagnosticando recién en el embarazo, ¿no? Bueno, sobre todo hay que descartar enfermedad de Greggs, ¿no? Clásico de las mujeres jóvenes. Recordemos que nuestras pacientes, pues, son jóvenes en edad fértil. Entonces, hay que descartar antes que no haya estos problemas para recién descartar o para recién pensar, ¿no? Si es realmente una hiperemesis gravídica o no. Entonces, el diagnóstico diferencial, miren, hay una serie de situaciones en las cuales podemos tener también náuseas y vómitos y no ser una hiperemesis gravídica, ¿no? Miren, a nivel gastrointestinal, por ejemplo, gastroenteritis, colesistitis, ¿no? Hay un montón de enfermedades por las cuales a nivel gastrointestinal nos pueden producir náuseas y vómitos y no ser necesariamente debido a la gestación. A nivel genito urinario, tenemos que descartar que no hay una infección urinaria, una piel o nefritis, puede haber cálculos renales e incluso puede hacer, puede, puede una gestal y tiene todo el derecho de tener un quiste. A nivel anexial y hacer una, y ser un quiste a pediculo torcido o que tenga miomas y que se estén degenerando, ¿no? A nivel endocrino, que esté, sea una paciente con diabetes y que esté debutando de diabetes en la gestación, ¿no? Y no ser una hiperemesis gravídica, ¿no? Que sea un hipertiroidismo gestacional versus un hipertiroidismo secundario, enfermedad de Krebs, ¿no? A nivel neurológico también igual descartar que no haya migraña, que no hay otras enfermedades que obviamente también aparte de todo su sintomatología, ¿no? Vamos a tener vómitos, ¿no? Pero la diferencia va a ser los neurológicos que van a ser esos vómitos en escopeta, ¿no? Vómitos a presión, diferente a los vómitos de la hiperemesis gravídica. En la hiperemesis gravídica los vómitos inicialmente empiezan con ensalivación, con bastante ensalivación y empiezan a eliminar de poco en poco hasta que se presente el vómito. Es que es muy diferente, ¿no?, al resto de la forma como se presentan los vómitos en las otras enfermedades. El uso de fármacos como, por ejemplo, opioides, antecedente de abuso de drogas, hay que descartar. O que haya trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?, como anorexia nerviosa o la bulimia, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que descartar en los pacientes que tienen hiperemesis gravídica. Bueno, esta hiperemesis gravídica también nos, debido a estas náuseas y estos vómitos que son tan persistentes, son incohercibles, nos van a llevar a complicaciones, ¿no? Y una de las principales complicaciones raras, pero puede haber, es la encefalopatía de Wernick. La encefalopatía de Wernick, donde vamos a encontrar una pérdida de tiamina, de la vitamina B1, ¿no? Y se va a caracterizar por esta triada, que ustedes ya lo conocen por neurología, ¿no? Va a haber una oftalmoplejía, ¿no? Que se va a caracterizar por diplopio, puede haber estenistagmus, ataxia y confusión, ¿no? Ataxia y confusión. Entonces, en estas pacientes, ¿qué va a ser lo más importante, no? Administrar inmediatamente, cuando vengan con este cuadro, ¿no? Glucosa con tiamina. Esto es lo más importante, glucosa con tiamina, ¿no? Hemorragias digestivas altas. Puede haber las hemorragias digestivas altas. O sea, esto se va a producir una laceración por tanto vómito, va a producir una laceración a nivel esofágico, ¿no? Y esto nos va a producir una hemorragia digestiva. A esto le vamos a llamar el síndrome de Mallory Weiss, que también ya los conoce. O la ruptura esofágica, ¿no? Es el síndrome de Bonhoeff, por esos vómitos tan incohercibles. Y, obviamente, también esto nos puede llevar a trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la hiperemesis según la gravedad? En leve, moderado, grave, de acuerdo al cuestionario de PIUK que hemos visto, ¿no? Entonces, leve, moderado, un PIUK de 3 a 12, ¿no? En donde vamos a tener tolerancia todavía, como es leve, moderado, va a tener una tolerancia oral, por lo menos a los líquidos. No van a haber signos de deshidratación. La pérdida de peso es menos de 5% y el perfil renal y los electrolitos, el laga, estará normal, ¿no? Esto, tratamiento ambulatorio, ¿no? En cambio, en la hiperemesis, ¿no? Ya en sí, la hiperemesis gravídica grave, ¿no? Vamos a tener un PIUK más de 13, una intolerancia incluso a los líquidos, signos de deshidratación, alteración del perfil renal y de los electrolitos. Va a haber una pérdida de peso de más de 5% y fracaso al tratamiento ambulatorio. En estos casos, entonces la paciente debe ingresar a hospitalización, ¿no? Para recibir su tratamiento. En el tratamiento ambulatorio, lo importante, lo más importante será pues dar medidas higiénico-dietéticas, reposo posprandial al menos una hora, sentado e incorporado en 45 grados y no echarse inmediatamente. Es recomendable que no se eche, ¿no? Porque esto, recordemos que en la gestante que vamos a tener, el esfínter esofágico inferior va a estar, por la propia gestación, va a estar dilatado. Entonces, esto le va a producir pues pirosis y con esto le va a estimular a que haya náuseas y vómitos, ¿no? La dieta, la dieta debe ser de preferencia seca y fraccionada. O sea, ¿qué significa? Que coma de poco en poco y a cada rato. Porque esto va, este, porque si es que va a llenarse todo el abdomen, todo el, todo el estómago, ¿no? Con un gran contenido gástrico, pues esto solamente esto va a estimular a una, va a estimular a que la paciente presente vómitos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Evitar el consumo de grasas. Acordémonos que las grasas, ¿qué es lo que van a favorecer? Van a hacer que el esfínter esofágico inferior se abra, ¿no? Las bebidas con gas, irritantes, el café, el alcohol, ¿no? O ácidos, bebidas calientes van a hacer de que, este, se aperture el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y, eh, y se presenten los vómitos. Por el contrario, por ejemplo, las, los, el consumo de proteínas, las proteínas, lo que sí hacen es cerrar el esfínter esofágico inferior, ¿no? O sea, eh, esto, eh, entonces, ¿qué significa? Que la paciente tiene que comer más proteínas y no, y no, y evitar, ¿no? Este, las comidas grasas, todo lo que hemos puesto, las bebidas con gas, irritantes, ácidos, ¿no? Va a necesitar igual psicoterapia porque tiene un alto contenido psicológico la, la, la hiperemesis gravídica. Si es que puede hacer acupuntura, también le va a ayudar a la gestante, ¿no? Y ahora, si vamos a utilizar algún tratamiento farmacológico, el tratamiento inicial de primera elección es la doxilamina, doxilamina, este, que es un antihistamínico. Luego, la piridoxina, la piridoxina también. Podemos utilizar el jengibre, también, nos, eh, antes de las comidas va a ayudarle también, ¿no? Eh, obviamente que se tiene que suspender el hierro, porque el hierro también, eh, este, estimula, estimula las náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, mientras dure la clínica de hiperemesis, suspender el hierro, ¿no? Lo que sí no se debe suspender es el ácido fólico, el ácido fólico, ¿no? Y se tiene que continuar por lo menos hasta que, hasta que, hasta que, hasta que tenga las 12 semanas. Claro que lo ideal del ácido fólico, una mujer que no tenga tanta hiperemesis, puede, se puede utilizar hasta, o la idea es utilizar hasta las 16 semanas, ¿no? Pero debe no ser posible por lo menos hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces, los de segunda línea vamos a tener, eh, los otros fármacos, vamos a tener los antieméticos como el dimenidrinato, la difenidramina, la metocoplamida, ¿no? La metocoplamida nos van a ayudar estos medicamentos para poder, eh, controlar la, la hiperemesis, ¿no? En caso de que las pacientes tengan, tengan, este, pigastralgia o reflujos, entonces podemos utilizar antiácidos, ¿no? Como el almagato, media hora después de los, de las comidas, este, antagonistas del receptor de H2, por vía hora, la famotidina, ¿no? Podemos utilizar el pantoprasol, pero lo que sí, ¿no? Está contraindicado es la ranitirina, la, la ranitirina por vía oral, ¿por qué? Porque la ranitirina está relacionada con, este, con, se ha visto, ¿no? Con lesiones de, igual que el onda sertrógica, como, este, con lesiones de defectos de, de, de labio, ¿no? La ranitirina por vía oral, por si la vía lapurina. Dentro de la, en el tratamiento hospitalario, en el tratamiento hospitalario, ¿qué vamos a, qué podemos utilizar? Primero, cuando la paciente ingrese al hospital, ¿no? Tiene que estar en ayuno, o sea, va a estar en NPO, nada por vía oral, por lo menos 24, 48 horas, ¿no? Y se la tiene que evaluar luego según va evolucionando en esos dos días, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener que dar fluidoterapia, ¿no? No tiene que tomar la, fluidoterapia con suero glucosado. Con suero glucosado al 10%, 560 cada 8 horas y se puede alternar con, con ringer o lactato o suero fisiológico, ¿no? Y acá sí se tiene que añadir suplementos como el cloruro de potasio. La metoclopramida, también se puede usar 10 miligramos cada 8 horas, viendo venosa, ¿no? Hasta por máximo 5 días, ¿no? A 30 miligramos por día máximo. Antes estaba indicado que se podía dar el ondacertron. El ondacertron es un medicamento muy bueno que le calma las náuseas y los vómitos, ¿no? Y como las náuseas y vómitos se dan en el primer trimestre, acordémonos que en el primer trimestre es cuando va a haber, se van a formar la mayoría, se van a formar los órganos del bebito. Entonces está el ondacertron. Antes se utilizaba, ¿no? Porque se usa como antiemético en oncología y va muy bien. Pero el problema es que se ha relacionado también con riesgo de defectos de cierre a la fascia, ¿no? En el primer trimestre. Entonces por eso es que ya no se da el ondacertron. No se da el ondacertron, por si acaso. Pero sí solíamos dar hasta hace poco, ¿no? En pacientes que tienen esos vómitos incohercidas en el primer trimestre. Hay pacientes que pueden tener hiperhemesis hasta en el segundo trimestre. Entonces en ese caso de pronto sí podríamos usar el ondacertron, ¿no? Pero en el primer trimestre no, ¿no? Está contraindicado su uso. Igual como verán en la hiperhemesis puede haber una pérdida, una pérdida de todo, ¿no? Entonces podemos llegar a detectar que el TPE, el tiempo de prótrombina, esté disminuido menos 80%. Entonces tenemos que dar, indicar vitamina K, ¿no? Vitamina K. Si la paciente presenta epigastralgia, ¿no? Podemos utilizar sí por vía endovenosa. En cambio por vía oral está contraindicado, como les dije. Por vía oral sí se ha relacionado con esas alteraciones orofaciales también la ranitivina. Pero sin embargo por vía endovenosa no, ¿no? El pantoprazol. El pantoprazol por vía endovenosa también se puede utilizar. Y si persisten los síntomas, en caso de que estos síntomas sean, o sea, a pesar de haber dado estos antieméticos, haber dado los antiácidos, persiste la molestia ya como último recurso. Ahí podemos utilizar recién corticoides. Corticoides. Entre estos corticoides, el más indicado, la metilprenisolona, pero el problema es que en el primer trimestre, bueno, lamentablemente todo esto es en el primer trimestre, ¿no? Antes de las 16 semanas está contraindicado también porque está asociado a fisuras labiopalatinas. Labiopalatinas. Entonces, la dosis de metilprenisolona se utiliza 16 miligramos cada 8 horas vía oral o vía endovenosa por 3 días, seguido de prednisona por vía oral, ¿no? La primera dosis a 40 miligramos por día, después se va reduciendo poco a poco, se va reduciendo la dosis a 20 hasta 10 miligramos por día durante 3 días, ¿no? Para ir retirando poco a poco el corticoide. Entonces, esto como último recurso, el corticoide, ¿no? Entonces, lo importante de una hiperemesis gravidica, pues, es descartar antes que no haya otros problemas antes de definir que sea una hiperemesis gravidica, ¿no? Porque se puede presentar hasta una infección urinaria, una infección urinaria con vómitos. Cuando hagamos infección urinaria, vamos a ver que estas pacientes a veces incluso no tienen síntomas urinarios, pero sí tienen náuseas, tienen vómitos, ¿no? Y uno lo cataloga como una hiperemesis gravidica y no es, ¿no? Entonces, tenemos que pedir todo un perfil en estas pacientes, ¿no? Descartar, hacer un eco, entonces, desde hacer ecografías para descartar que no sea una litiasis vesicular, una litiasis renal, puede ser hasta una migraña, ¿no? Entonces, hay que descartar que no haya otras enfermedades para antes de catalogar la común hiperemesis gravidica. Entonces, la hiperemesis gravidica más es un diagnóstico de expulsión. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, estaba claro. Sí. Bien, el otro tema que vamos a hacer, ahora vamos a entrar con las patologías de primer trimestre, vamos a hacer aborto. A ver, por un momento, se me está ahí la imagen. Bien. Entonces, el aborto, el aborto es una de las principales causas, es una de las principales causas de morbi-mortalidad materna, ¿no? De morbi-mortalidad materna. Este es el cuadro del MENSA, ¿no? Y vean cómo en los últimos 20 años, desde el año 2000, acá tenemos, nuestra tasa de mortalidad materna realmente ha sido muy, muy alta. Sobre todo, vean, en el año 2000, en el año 2000, vean cómo la tasa de mortalidad materna estaba, estaba muy alta, ¿no? Entonces, en estos años, en los años 2000, es que se decidió, se decidió hacer, en vista a la alta tasa de mortalidad materna, se decidió hacer una serie de técnicas para poder disminuir esta mortalidad materna, ¿no? Bueno, como ven, dentro de su más alta tasa de 2004, incluso en este año, Cusco era una de las zonas de más, en estas zonas altoandinas, era una de las zonas con mayor tasa de mortalidad materna. Este, este, en, aquí era en, este, este, Espinar, Santo Tomás, las zonas altas, ¿no? Cicuani, teníamos las tasas más altas, ¿no? De mortalidad materna. Bueno, la mayoría venían de esas zonas. Entonces, este, a nivel nacional, a nivel nacional, se tuvo, se tuvo que hacer, este, se tuvo que verificar, ¿no? El por qué de esta alta tasa de mortalidad materna y cómo prevenir. Entonces, se crearon las, las claves, la clave roja, la clave amarilla y la clave azul, ¿no? Y esto para ver, para, para ver en cada uno, hacer protocolos para lograr disminuir la mortalidad materna. En el caso de la, de las, de las muertes por hemorragia, entre ellas el aborto, se ha creado la clave roja, la clave azul, se ha creado para la preeclampsia y la clave amarilla para las muertes producidas por infecciones. Entonces, dentro de, como les decía, dentro de la, de la mortalidad materna por hemorragias, el aborto, ¿no? También es una, está, si bien es cierto, cuando veamos, está fuera de las, fuera de las hemorragias de primer trimestre, ¿no? Pero ocupa un, un, un lugar especial en, en, en el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente por ser aborto la tasa era muy, muy alta, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque la mayoría de estas, de estos abortos, pues no, no se, no se producían en el, en el, en los hospitales, sino en forma clandestina, ¿no? En forma clandestina. Y la, y la, y la tasa, pues este, la tasa no se elevó bastante, ¿no? Gracias a estas técnicas es que la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo. Pero vean, justo para el año 2020, nuevamente empezó a incrementar. ¿Y esto por qué? 2020, 2021. ¿Y esto por qué? Por el COVID, ¿no? Entonces, eh, se han disminuido los controles prenatales, han disminuido la, eh, el control sobre todo de, de, de las hemorragias. Las pacientes ya no han ido por el temor de, eh, por el temor de contagiarse por COVID, no han venido, no han, no han, no han estado yendo a los hospitales, ¿no? Entonces, la, la tasa de mortalidad se ha incrementado mucho más, ¿no? Aparte, por la misma enfermedad, por el COVID también, ¿no? Entonces, vean, aquí, como les decía, las principales causas de mortalidad materna, ¿no? Hasta, hasta antes de, de la pandemia. Los trastornos hipertensivos y la hemorragia obstétrica han sido las principales causas. Pero vean, en el año 2020, estos trastornos hipertensivos, ¿no? Ha incrementado y aparentemente disminuyó la hemorragia obstétrica, ¿no? Pero para el 2021, este, nuevamente hemos estado como, como los años anteriores, ¿no? Entonces, vean, en el 2019, eh, los trastornos hipertensivos, 19.5%, hemorragias obstétricas, 25%. Esto en el Ministerio de Salud, ¿no? Pero en el Salud, por ejemplo, nuestros, nuestras tasas son diferentes. En el hospital, en el Salud, la tasa de trastornos hipertensivos ocupa para nosotros el primer lugar y la hemorragia obstétrica en segundo lugar. Claro que esto se entiende también porque la mayoría, la población más, la mayor, la mayor cantidad de población, pues, está en el Ministerio de Salud. No, no, así es Salud, eh. Si más no recuerdo, el 70% más o menos de la, de toda la población está en Minsa. El 20% está en Esalud y el 10% en las otras entidades, ¿no? O sea, las fuerzas policiales, este, los que tienen seguros privados, ¿no? Es, 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 es mucho menos. Pero vean que la principal causa, o digo, la principal, la mayoría de la población, pues, está en el Ministerio de Salud. Entonces, ahí, la hemorragia obstétrica es la primera causa de mortalidad materna. Pero gracias a estas, a estas claves que se han generado han ido disminuyendo y la tendencia está yendo a que la hemorragia obstétrica vaya disminuyendo, ¿no? Porque es, 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 es un tanto más fácil de poder manejar, claro, siempre y cuando, este, tomemos las, todas las precauciones y estamos, estemos, este, estemos con, estemos todos, no solamente los ginecólogos, no solamente las obstetras, ¿no? Sino todo el personal de salud, todos, estemos comprometidos con este, con estos protocolos, ¿no? En los centros de salud. Bien, entonces, miren, otras causas obstétricas y solamente abortos. Y, por lo que les comentaba, ¿no? El aborto se presenta como un, en forma especial, este, aparte, ¿no? Aparte. Esto, ¿por qué? Por lo que les decía, ¿no? Por la, porque la mayoría son, este, son clandestinas. La mayoría no, no vienen al, no vienen a los hospitales, ¿no? O si vienen a los hospitales, es, es que después de haberse practicado un aborto clandestino, vienen, pero con las complicaciones, ¿no? Vienen con la complicación de tener un, un útero perforado, o de, o de seguir sangrando y no, no haber acudido, porque supuestamente se, se hizo bien el egrado, pero al final seguían habiendo restos, ¿no? Y, obviamente, que esto luego ha producido en, si ha sido en condiciones no adecuadas de bioseguridad, vienen con infecciones, vienen con, con endometritis, ¿no? Y esto, pues, es una causa también muy importante de mortalidad materna. Y dentro de las causas indirectas, pues, vean la enfermedad por COVID, que es el propio COVID, ¿no? En mujeres, miren cuánto ha matado en el 2021, hasta un 38%, superando incluso a los trastornos, este, hipertensivos y al hemorragio obstétrico, ¿no? Y entre otras causas, ¿no? Entonces, la hemorragia obstétrica, nosotros lo vamos, bueno, entrando ya, entrando ya al tema, la hemorragia obstétrica lo vamos a, lo vamos a clasificar en tres, ¿no? La hemorragia de la primera mitad del embarazo, la hemorragia de la segunda mitad del embarazo y la hemorragia postparto. Dentro de la hemorragia de la primera mitad del embarazo está el aborto, ¿no? Pero acá, acuérdense que está, no está, este, no estaba considerada adentro porque está como un capítulo aparte, ¿no? Por sus complicaciones. Pero sí es una hemorragia, pues, de la primera mitad del embarazo. Está el aborto, está el embarazo ectópico y la molida tiforme. Estos son los primeros, este, de la primera mitad del embarazo que nos vamos a encargar, bueno, no sé si alcanzaremos hoy día, pero vamos a hacer en estos, durante estas clases. Dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo vamos a tener todas estas entidades. El desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, la ruptura uterina, el acretismo placentario y la basa previa. Y dentro de las hemorragias, y el capítulo importantísimo, pues, la hemorragia postparto, que ocupa la mayor cantidad de, este, la mayor tasa de mortalidad materna, ¿no? Cuando hicimos porperio, les dije, pues, que la hora de oro son las dos primeras horas donde tenemos que evaluar bien a la paciente y estar en constante control para evitar justo esto. La hemorragia postparto, que la vamos a ver con todas sus características. Bien, entonces vamos a empezar con el aborto, ¿no? La hemorragia de la primera mitad del embarazo. Vean que el 25% de gestantes presentan sangrado en el primer trimestre del embarazo. O sea, eso que significa que una de cada cuatro mujeres no van a presentar sangrado en esta primera mitad del embarazo, en el primer trimestre del embarazo. Entonces, acá lo importante es hacer una buena anamnesis, una buena evaluación y los exámenes auxiliares. Determinar cuáles son los cuadros urgentes. Para ello, tenemos que hacer una buena evaluación, ver funciones vitales y cuantificar la cantidad de sangrado que está teniendo esta paciente. La mayoría, pues, van a ser mujeres jóvenes que van a tener un sangrado profuso y al inicio, por ser justamente, por ser mujeres jóvenes, el cuerpo, pues, fácilmente, este, tolera, tolerar estas alteraciones. Entonces, van a tener un sangrado profuso, pero sin afectación inicial de las funciones vitales. Entonces, acá lo importante es las medidas de tratamiento y de apoyo. Bien, entonces, el aborto, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como aquella interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas, antes de las 22 semanas, ¿bien? Y se va a caracterizar, ¿por qué? Porque el feto va a pesar menos de 500 gramos o tiene menos de 25 centímetros de longitud. Antes había, bueno, van a encontrar todavía en algunos libros, ¿no? Que se definía como antes de las 20 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 20 semanas, o bueno, se definía antes de las 20 semanas porque era parte del primer trimestre, pero ahora se ha prolongado hasta las 22 semanas. ¿Por qué? Porque, como verán, la ecografía aquí ha jugado un papel importante. Todos los ginecólogos, les decía, por eso desde el inicio, el ecógrafo es como nuestro estetoscopio para el ginecólogo. Entonces, todo ginecólogo, todos hacemos las ecografías. Y estas ecografías, pues, han ido con el tiempo, han ido mejorando en su... Han ido mejorando en la calidad de sus imágenes y, por lo tanto, en la calidad de diagnóstico. Y con esto se ha visto, pues, que los fetos que tienen 20 semanas no pesan 500 gramos. Pesan menos, pesan menos de 400 gramos. Entonces, en cambio, a las 22 semanas sí pesan 500 gramos. Y el estándar para decir aborto era menos de 500 gramos. Y a las 22 semanas es cuando el feto pesa 500 gramos y 25 centímetros de longitud. Por lo tanto, vamos a decir aborto, ¿no? Antes de las 22 semanas, antes menos de 500 gramos y menos de 25 centímetros de longitud. La frecuencia se va a presentar de 15 a 20 por ciento de todos los embarazos. Y de estos, el 80 por ciento en el primer trimestre. Entonces, el aborto y las amenazas y la amenaza de aborto son la principal causa de sangrado no traumático en el primer trimestre. Y de esto, vean que solamente el 1 por ciento va a requerir transfusión. Solo el 1 por ciento. Entonces, ¿qué significa que nosotros podemos tratar de, podemos prevenir esto? Claro que sí. Vean la epidemiología. En el Perú, en el año 1997, se hizo un estudio, fue uno de los estudios más grandes, ¿no? Donde se ha visto, se ha hecho un estudio de los abortos clandestinos, ¿no? Los clandestinos y también los hospitalarios. De los cuales se ha visto que 324 mil abortos han sido provocados por año. Por año. Entonces, la tasa, nuestra tasa de abortos ha ido de 46 por 100 nacidos vivos. Y nuestra tasa global de 1.7 abortos por mujer. 1.7. O sea, casi, una mujer tiene casi dos abortos, ¿no? Casi. La incidencia, la incidencia va de un 19 por ciento de las mujeres peruanas entre 18 y 49 años. Refieren haberse realizado por lo menos alguna vez un aborto, ¿no? Esta prevalencia no va a variar en las regiones, pero se ha visto donde, que, este, se ha visto que la mayor cantidad de abortos, ¿no? La zona más alta donde ha habido abortos ha sido en la zona oriente, ¿no? Una onza es lo mismo que 28.35 gramos. Entonces, vean, ¿no? Como en esta zona, en la zona oriente es donde más, donde más abortos, donde más abortos se ha visto de acuerdo a este estudio, ¿no? Y Lima cayó, miren, 17 por ciento, a pesar de que aquí está la mayor concentración de pacientes, ¿no? Pero la mayoría de los abortos se ha visto en el oriente, hasta un 26 por ciento. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar, este, los abortos? Los abortos se pueden clasificar, bueno, se han tenido varias clasificaciones, ¿no? Por frecuencia, pues, aislados habituales, por, desde el punto de vista jurídico, terapéutico, eugenésico, lectivo, ¿no? O sea, eugenésicos por las malformaciones congénicas. Recordémonos que en nuestro país no está, el aborto no está legalizado, ¿no? No está legalizado y por eso tal vez también nuestra tasa de mortalidad por aborto también es alta, ¿no? Entonces, por la etiología, lo vamos a clasificar en precoz y tardía. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros como médicos, ¿no? Precoz y tardía. Precoz, cuando es antes de las 12 semanas, tardía por encima de las 12 semanas. Un aborto tardío y un aborto precoz. La mayoría de los abortos son precoces, el 80% de las gestaciones, vean, ¿no? Y de estos, incluso antes de las 10 semanas de gestación, la mayoría están, ¿no? Las dos terceras partes en el periodo preimplantacional. Es menos frecuente si se evidencia frecuencia cardíaca fetal normal a partir de las 6 a 8 semanas. Es menos frecuente. ¿Esto por qué? Porque la causa más frecuente son anomalías cromosómicas. Anomalías cromosómicas entre un 65 a 70% que son incompatibles con la vida. Y de estas anomalías cromosómicas, ¿cuál es el principal problema que hace que estos que se produzcan el aborto? Son problemas cardíacos, ¿no? Anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Por eso es que ya dices, es menos frecuente si se evidencia una frecuencia cardíaca fetal normal a partir de las 6 a 8 semanas. A partir de las 6 semanas vemos frecuencia cardíaca fetal normal. Lo más probable es que esa gestación vaya a ir en pie, vaya a ir bien, ¿no? Pero son, este, y son menos frecuentes, son más frecuentes si es que vemos una alteración cardíaca normal en este periodo. Entonces, aquí como corolario, quiero que les quede la causa más frecuente entonces de aborto. Cuando yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de aborto? Es esto, anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Después de esto pueden venir las alteraciones uterinas porque la presencia de miomas, sobre todo miomas submucosos, o sea, aquellas tumoraciones, los miomas, ya lo van a ver el siguiente año en ginecología, los miomas son unas tumoraciones benignas que se presentan en la pared muscular, ¿no? Pero si se presentan, si estos están en la cavidad uterina, o sea, son submucosos, es otra causa frecuente también de aborto. ¿Por qué? Porque no permite la buena, no permite una buena adherencia, no permite una buena adherencia del embrión, ¿no? En la cavidad, en la cavidad, este, cavidad uterina, el endometrio. Otros factores, vamos a tener los factores inmunológicos, como el síndrome antifosfolipídico, recuerden que estas enfermedades como el síndrome antifosfolipídico y entre otros, el lupus eritematodosistémico, por ejemplo, también son causas frecuentes en mujeres jóvenes, mujeres en edad fértil, ¿no? El uso de tóxicos como tabaco, alcohol o el uso de fármacos también, la edad materna avanzada, más de 40 años, también es una causa frecuente de abortos, antecedentes de pérdida gestacional precoz también, ¿no? Pero de todos estos, la causa más frecuente es esto, anomalías cromosólicas, anomalías cromosólicas, dentro de las precoces. Y dentro de las tardías, ¿no? Dentro de las tardías están las que son por encima de las 12 semanas, son el 20%, y la principal causa es porque hay una alteración en el cervix, no es un cervix corto, incompetente. Un aborto, esto obviamente se va a presentar en aquellas mujeres que tienen abortos recurrentes, tardíos, y se caracteriza, ¿por qué? Porque al momento de que la paciente está abortando, no hay dolores, indolores. En cambio, en estas pacientes, aquí sí va a haber dolor sangrado, ¿no? Dolor sangrado y contracciones, no como si fuera un parto. En cambio, en la tardía, ¿no? Hay una incompetencia cervical, de modo que el... A ver... El cervix, ¿no? El cervix, normalmente ya les dije, es un cervix de más o menos que mide entre 3 a 4 centímetros. Entonces, un cervix corto va a medir menos, pues, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede en la incompetencia? Como es el cervix, es pequeño, no tolera el peso, por eso se presenta en más de 12 semanas, no tolera el peso de la gestación y hace que este cervix de por sí se empiece a abrir, ¿no? Se abre este cuello. Entonces, de modo que cuando ponemos el espéculo, vemos esto. Vemos el cervix así abierto y por aquí está protruyendo la membrana. Está protruyendo la membrana. ¿En qué casos vamos a tener esta incompetencia cervical? En conización, ¿no? Aquellas pacientes que han tenido, digamos, un NIC1, NIC2, NIC3, que ha sido necesario que le hagan una colposcopía, y han hecho una conización. ¿Qué es una conización? Es extraer, así como en cono, una parte del cervix. Se retira todo esto y se envía anatomía patológica para que nos digan si hay cáncer o no. Y si es que los bordes que se sacó de este cono están libres o no de lesiones malignas, ¿no? Entonces, para eso se hace la conización. Pero el problema es pues esto que queda un cervix corto y finalmente hace que se pierda la gestación. ¿En qué casos también vamos a tener? Que en casos de hipocalemia o también cervix cortos vamos a tener, pueden ser también de un trastorno, un trastorno anatómico, ¿no? Que hayan nacido con cervix corto. Es raro, pero los más frecuentes pues es esto, ¿no? Porque ha habido un antecedente, este, un antecedente de conización, sobre eso, de conización. Bien. Entonces, dentro de la etiología vamos a ver que van a haber factores fetales, factores maternos y una miscelánea, ¿no? Dentro de los factores fetales, ya les dije, la principal causa son estas, las cromosomopatías. Cromosomopatías incompatibles con la vida, ¿no? Entre un 65 a 70 por ciento anomalías congénitas. Y dentro de los factores maternos, a nivel uterino, vamos a tener problemas congénitos en el útero como septos uterinos o la presencia de miomas submucosos, son la causa más frecuente dentro de los factores maternos. Y dentro de los adquiridos, por ejemplo, la presencia de adherencias intrauterinas. ¿En qué casos vamos a tener adherencias intrauterinas? En casos de pacientes con legrados repetidos y van a producir pues una cicatrización en el endometrio, de modo que va a evitar, de modo que se presentan sinequias, ¿no? Sinequias o cicatrices y esto pues va a evitar que se forme o que avance adecuadamente en caso de que haya habido gestación porque con estas sinequias es bien difícil que se embaracen. Pero si logran embarazo, las mismas sinequias también van a favorecer el aborto, ¿no? Enfermedades maternas como infecciones. Hay que descartar en toda paciente que viene con abortos repetidos, mujer joven con abortos repetidos. Tenemos que descartar que no haya infecciones. Y dentro de estas infecciones, la principal causa, TORCH, ¿no? ¿Qué es el TORCH? Es una nomenclatura que se da a la infección de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes y otros. Aquí le faltaría la S, TORCH, ¿no? Porque ahí estaría el VIH, SIDA también. Clamidia, micoplasma, listeria, monocitógenes, entre otras de las infecciones, ¿no? Problemas endocrinos, pacientes con diabetes también tienen tendencia a producir diabetes, a que se produzca el aborto. Tiroides, tanto hipo como hipertiroidismo, enfermedad de Cushing y el síndrome de ovario poliquístico. Está dentro de las causas también de abortos repetidos. Estados de hipercoagulabilidad o enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o el síndrome antifosfolipíquico. Dentro de las misceláneas de abortos también vamos a tener la deficiencia de progesterona. Acordémonos que la progesterona es la hormona del embarazo que va a favorecer que se produzca la gestación, ¿no? Y quién produce la progesterona, el cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan? Estaba presente gracias al cuerpo lúteo. Entonces, si hay una insuficiencia de cuerpo lúteo, no se va a producir suficiente progesterona y por lo tanto, con eso se va a venir el aborto. Antecedente de abortos previos, embarazos no deseados, malas condiciones socioeconómicas o incluso violencia familiar, entre otras causas, ¿no? Que nos van a producir abortos. Pero la principal causa, cromosomopatía, así ya saben. Las edades extremas igualmente, ¿no? Menores de 15 años o mayores de 35 años, también nos va a producir un aborto espontáneo. El antecedente de abortos espontáneos previos, ¿no? Miren, si no ha tenido abortos previos, toda mujer tiene un 5% de que esa gestación se vaya, esto viendo porcentaje, una paciente que no ha tenido nunca abortos, siempre hay un riesgo. El riesgo es de un 5%. Si ha tenido antecedente de un aborto, tiene un riesgo de 20%. Si ha tenido dos abortos, 28% y si ha tenido tres o más abortos, cuando tienen abortos de tres o más en los últimos cinco años, se dirá que es un aborto recurrente, ¿no? Y miren que el porcentaje va aumentando a 43%. La paridad también, o sea, pacientes que tengan, digamos, con embarazo doble o triple, también la posibilidad de que presente aborto también va a ser mucho mayor. El uso de medicamentos y sustancias, tabaco, alcohol, cocaína, inestafeína o el saturnismo, ¿no? Que es la intoxicación por plomo. Bien, entonces, hemos visto que la clasificación en medicina, ¿no?, se van a ir por el tiempo, ¿no?, tardías y precoces. Dentro de estas, vamos a tener dentro de las precoces, vean, la pérdida peri-implantacional o pre-implantacional se va a presentar antes de las cinco semanas. ¿Por qué? Porque ha habido una mala progresión de la hormona de la beta-HCG y no se ve saco gestacional por ecografía, no se va a ver, pues, ¿no?, porque no se ha producido suficiente HCG, pero la HCG está presente. Entonces, en estos casos le llamamos una pérdida peri-implantacional o pre-implantacional, ¿no?, antes de las cinco semanas de gestación. En estos casos, ¿qué hacemos? Le pedimos un HCG de control. Se supone que el HCG cada 48 horas, si es una gestación normal, tiene que duplicar su valor. Si no duplica o es muy baja la progresión de HCG, entonces vamos a tener, pues, un aborto. Lo más probable es que vaya a presentarse el aborto, ¿no? Pérdidas pre-embrionarias entre las cinco y cinco punto seis semanas. Acordémonos que el embrión recién se empieza a ver a partir de las seis semanas. Entonces, vamos a ver en este caso saco gestacional con vesícula vitalina, con o sin vesícula vitalina. Y, obviamente, pues, no va a haber un embrión ecográficamente visible. Pérdidas embrionarias entre las seis y nueve punto seis semanas. El embrión es visible, pero no hay actividad cardíaca y tiene una longitud coronorrabadilla de menos de 30 milímetros. La pérdida precoz, la pérdida gestacional precoz entre las diez y doce semanas. El feto tampoco tiene actividad cardíaca y tiene un tamaño de 30 milímetros, o sea, tres centímetros, ¿no? Pérdida gestacional tardía más de las doce semanas hasta antes de las veintidós semanas. Y esto ya hemos visto que es por incompetencia cérvica. También lo vamos a ver como una pérdida incompleta porque ha expulsado, ¿no? Hay una parte del embarazo, pero se han quedado restos ovulares, ¿no? Y cuando hacemos la ecografía vamos a ver que el endometrio está grueso, ¿no? Puede estar incluso de ecogenicidad mixta y mide más de 15 milímetros. Una pérdida completa cuando el endometrio mide menos de 15 milímetros. Esto es un aborto completo, ¿no? Y la HCG se negativiza a las dos semanas del aborto completo. O sea, si una gestante ha eliminado todo el feto, recién la HCG a las dos semanas, pero siempre y cuando haya sido un aborto completo, a las dos semanas se negativiza. ¿Ya? La positividad del HCG a partir de las dos semanas requiere un estudio. ¿Por qué? Porque tengo que descartar que no hayan quedado restos ovulares o que se trate un embarazo estópico, que no lo estoy viendo ahí, ¿no? En el útero, o sea, no es un embarazo estópico, sino ectópico. Está en otro lado y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y o que haya una molida tiforme. Una molida tiforme. Entonces, con esto tiene que quedar claro. Una hormona del embarazo, la HCG, tiene que estar negativa a las dos semanas del aborto completo. Si persiste, si sigue positivo, entonces hay que descartar estas condiciones. Entonces, retención de restos, embarazo estópico o que sea una molida tiforme. Gestación de localización incierta, ¿no? Esto es, o el embarazo estópico, ¿no? En este caso, el embarazo es positivo. En este embarazo, o sea, la HCG está positiva, pero no se ve una imagen intrauterina. No se ve una imagen de gestación en el útero, ni extrauterina, por una corrección, por una vaginal. Entonces, hay que buscar que de repente esté en otro lado. Puede suceder si, por ejemplo, esos embarazos estópicos que, bueno, la mayoría se forman en las trompas. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Pero a veces no está pues ahí, sino el saco se salió y se formó en él. La idea es buscar si es que el test de embarazo sigue positivo y no se encuentra ninguno de estos, de estas otras causas, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Se va a caracterizar porque va a venir un dolor abdominal, pélvico, consangrado vaginal, que puede ser de cantidad variable, dependiendo de las causas, dependiendo de la clasificación de aborto, que ahora lo vamos a ver. Entonces, puede o no tener cambios cervicales, o sea, el cervix se puede abrir o no, puede estar cerrado, puede estar abierto, pero ya empieza con un dolor y sangrado y puede haber una expulsión total o parcial del producto de la gestación. Entonces, viendo esto, ahora vamos a clasificar estos abortos. La primera, como había dicho en las anteriores láminas, la amenaza de aborto es la causa más frecuente de todos los abortos. La amenaza, o sea, solo es una amenaza, no es un aborto. La mayoría viene con amenazas, pero luego si la gestación está yendo bien, es una gestación que no tiene problemas cromosómicos y es compatible con la vida, ya continúa la gestación, ¿no? Entonces, solamente sangra, solamente hay dolor, pero no va a haber cambios en el cervix, no se pierde, solo es una amenaza. ¿Cómo vamos a definir, por lo tanto, una amenaza de aborto? Como la presencia de sangrado, o la llamamos también metrorragia, y o contracciones. Puede haber o no contracciones, las contracciones producen dolor. Entonces, van a ser más o menos dolorosas. Y es en una gestación, y es en una gestación que se presenta antes de las 22 semanas. Y aquí está, por eso con rojo no hay modificaciones cervicales. O sea, ¿qué significa? Que es un cervix íntegro cerrado que mide 3 a 4 centímetros. Es la emergencia obstétrica más común, más frecuente, sí, y ocurre entre el 15 a 20 por ciento de embarazos normales. La mayoría son amenazas de aborto. Entonces, vean acá en esta ecografía, por ejemplo, vemos aquí la gestación, está intraútero, vemos acá la vesícula vitelina, ¿no? Y por ahí puede estar el embrión, y no hay nada. ¿Y qué es lo que vemos acá? Un pequeño hematoma retrocorriol. ¿Ven esta cosita negrita? Esta imagen detrás de la placenta, ¿no? De la futura placenta, ¿no? Un pequeño sangrado. Esta es una amenaza de aborto. La hacemos tacto vaginal, incluso se puede llegar a ver acá el cervix, ¿no? Está cerrado, miren toda la línea endometrial, acá el cervix. El cervix es un cervix largo y cerrado. Luego, acá también igual, vean, esta es la imagen, ¿no? Del saco gestacional, y aquí atrás está ahí un pequeño hematoma retrocorriol. O sea, detrás de la placenta. Y acá vemos igual, vemos esta misma gestación, aquí sí se logra ver mejor el embrión. Al embrión se le está haciendo un, ¿no? Se le pone el, este, se le pone el Doppler para ver si es que está habiendo o no latidos. Y vean, hay latidos, ¿no? Hay latidos. El bebito está vivo, ¿no? Y solamente, ¿qué es lo que hay eso? Sangrado. Porque hemos encontrado en esta parte, ¿no? Donde está, se encuentra una, un hematoma retrocorriol. En esta imagen, igual, vean, vemos el saco gestacional con, aquí está con la reacción corio-decidual. Y acá que vemos toda esta imagen, ¿qué es? Es un gran hematoma retrocorriol, gigante. Igual acá vemos el saco gestacional con la reacción corio-decidual y vean atrás. Entonces, todo un hematoma retrocorriol, gigante, ¿no? Igual, un saco gestacional con un hematoma. Un saco gestacional y obviamente le hacemos tacto vaginal y el cerviz está cerrado. Entonces, estas amenazas de aborto, ¿con quién tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico. Porque se puede presentar, podemos tener un embarazo heterotópico, ¿sí? O sea, tener una gestación y de pronto por ahí encontrar un embarazo ectópico en la trompa o en el ovario. Descartar igual también con una neoplasia trofoblástica gestacional, porque esto sí o sí hace ensangrado, ¿no? Acuérdense que, bueno, la naturaleza es tan sabia que lo que no sirve lo expulsa. Entonces, si no está yendo bien esa gestación, por alguna razón lo va a terminar expulsándolo. Si es un embarazo ectópico, entonces, ¿cómo reacciona el cuerpo? Con sangrado. Ya vamos a ver después en las siguientes clases. Igual, la molida tiforme también va a reaccionar con un sangrado. Bueno, pueden ahora, este, y puede ser también una amenaza de aborto, ¿sí? Y no necesariamente tener una relación con la gestación, sino, este, pueden tener úlceras vaginales. Y estar sangrando. Y nosotros hacemos la ecografía, buscamos, no hay nada bueno, y lo catalogamos como amenaza de aborto. Y nunca hemos evaluado el servicio. O sea, ¿eso qué significa? Que tenemos que hacer una evaluación completa. ¿Qué es? Hacer una ecografía, sí. Pero lo primero es nuestro examen clínico. En el examen clínico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un tacto vaginal. ¿Ya? Ginecólogo que no mete la mano, mete la pata. Por lo tanto, tengo que hacer un tacto vaginal para ver cómo está el cervix. El cervix. Si está abierto, si está cerrado, ¿no? O si está adicente a un dedo, se está entreabriendo, no sé cómo estar ese cervix. Para eso me ayuda el tacto vaginal. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que poner un espéculo en el cervix, ¿no? En el canal vaginal para ver el cervix. Porque con el tacto vaginal no voy a ver las úlceras. Entonces, ¿pueden haber úlceras vaginales? Claro que sí. ¿Puede ser un cervix que está sangrando por una cervicitis, por una infección cervical? Claro que sí. Pueden haber erosiones cervicales. Pueden haber pólipos cervicales. Puede haber hasta un cáncer de cuello uterino. Entonces, tengo que hacer primero un tacto vaginal para evaluar cómo está el cervix. Segundo, tengo que poner un espéculo para ver cómo está ese cervix. Y luego, finalmente, hacer una ecografía para descartar de dónde viene ese sangrado. Lo importante es eso, ¿ya? Entonces, vean bien, aquí nuevamente un saco gestacional con una adecuada reacción coriores igual. Pero vean, atrás vemos un hematoma. Acá un hematoma. Acá otro hematoma, ¿no? Entonces, esa es la causa de por qué en el caso de una amenaza de aborto se forma un hematoma retrocoreal. Un hematoma que puede ser por múltiples causas. Puede ser hasta un traumatismo. Las relaciones sexuales causan un trauma directo. Entonces, también ver, ¿no? Si es que no ha habido esto y preguntar. Ven acá, entonces. Pero la diferencia es que no toda imagen, como en este caso. Bueno, esto ya es de especialidad, pero les lo había puesto. Bueno, no todo es un hematoma. Por ejemplo, aquí es una fusión incompleta de las deciduas. O sea, esta reacción, este decidua no se ha adherido bien al endometrio. No se ha adherido bien. Y no es que esté sangrando, sino simplemente que no se ha adherido y ha dejado un espacio. Entonces, ¿no? Y esto puede ser líquido. Y esto nos puede producir una amenaza de aborto. Pues sí, ¿no? Pues sí. Pero no necesariamente es un hematoma retrocoreal. Entonces, las fusiones incompletas se van a ver entre las 7 y 14 semanas. Acá la diferencia es que el material que se forma detrás no deforma. No deforma el saco gestacional. Corresponde a la cavidad celómica. Y desaparece conforme el saco gestacional crece y ocupa toda la cavidad uterina, ¿no? No se asocia con sangrado vaginal ni dolor abdominal. Esa es la diferencia. Que no hay sangrado ni dolor. Y simplemente ha sido un hallazgo casual. Entonces, vean acá, ¿no? Esto. No es un hematoma. No es un hematoma. Pero acá la diferencia va a ser, pues, que la gestante no se queja y simplemente ha venido en forma casual, ¿no? En forma casual. Y va a ser un diagnóstico casual. Bien, entonces, vean, ¿no? Que igual. Y el bebito está bien. Aquí está el embrión. El bebito está bien. Bien, entonces, la causa más frecuente, la causa más frecuente, pues, de todos los abortos, o la forma de cómo se presentan, va a ser como una amenaza de aborto. Esa es la causa más frecuente. Luego vamos a tener el aborto en curso, que puede ser inminente o inevitable. ¿Cuándo decimos el aborto en curso? Un aborto en curso es que está, precisamente está en camino. Pero la diferencia es que la formación de las membranas. Inminente es cuando van a haber cambios cervicales, o sea, el cervix ya se está abriendo. Y cuando palpamos, hacemos el tacto, cogemos membranas. Y las membranas están íntegras. En cambio, el aborto en curso inevitable va a haber igual, cambios cervicales, o sea, el cervix ya está entreabierto, pero las membranas ya están rotas, ¿no? Y se palpa directo, ¿no? La gestación. La parte que ya está eliminando líquido, ahí, y el sangrado es abundante, ¿no? Entonces, ya está en curso. Acá también va a haber sangrado, solo que el líquido todavía no se está expulsando. ¿Por qué? Porque hay cambios cervicales. El aborto completo es la expulsión completa del producto, ¿no? Y acá lo vamos a ver con la ecografía. Entonces, le hacemos la ecografía y ya no vemos nada más que endometrio. El aborto incompleto, vamos a ver, ¿por qué? Porque le hacemos igual la ecografía, que es lo que vamos a encontrar en el endometrio. Y ya vamos a encontrar restos ovulares, un endometrio grueso, ¿no? Un endometrio grueso. Y encontramos incluso en el canal genital también puede haber coágulos sanguíneos, ¿no? Coágulos, como acá. Vean, este es un aborto en curso, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, la gestación ya no está ni siquiera en la cavidad endometrial, sino ya está en el cervix. Es un aborto en curso, ¿no? Entonces, veremos que son, si las membranas están íntegras y protruidas, es un aborto inminente. Si las membranas están rotas y está perdiendo líquido, es un aborto inevitable. Aborto consumado cuando ya se han expulsado todas las membranas, ¿no? Miren, entonces, miren, acá ya está prácticamente en el cervix, ¿no? Aquí está el endometrio y aquel cervix, este es todo, todo este es el cervix, miren, este es el cervix. Todo esto. Y ya, pues, la gestación ya está acá abajo. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? Porque ya hacemos el tacto vaginal, el cervix está abierto y tocamos membranas, será un aborto inminente. Pero si está perdiendo líquido junto con la sangre, es un aborto inevitable, ¿no? Es un aborto inevitable. Vean, este es el saco que está, este es el saco gestacional y está todo deforme y junto a estos que son, son hematomas, ¿no? Este es todo el útero, este es el cervix y miren, el hematoma ya está por acá, ¿no? Esto debería estar normalmente acá arriba en el mismo endometrio, ¿no? En la cavidad endometrial en el fondo uterino. Pero miren dónde está. Entonces, por eso es que decimos que es un aborto en curso, porque está ahí en pleno camino y se está saliendo. Entonces, acuérdense, aborto en curso puede ser un aborto inevitable. Y un aborto inminente. Miren acá, entonces, el líquido ha disminuido en la ecografía, ¿no? Y está ausente, pues, y ya todo se está saliendo. Igual, un aborto inminente. Aquí un pequeño embrión y ahí con escaso líquido ya se está saliendo. Y en cambio, en el otro, lo que hemos visto, ¿no? Miren acá, aquí está con líquido, está negrito, todo está completo. Se ve todo el saco gestacional con su membrana, está íntegro, ¿no? En cambio acá, vean, ¿no? Ya está. Se ha perdido. Incluso ya ni siquiera hay una imagen de un adecuado saco gestacional. Ya son restos, ya pericebe, ¿no? Acá todavía un poquito que se intenta ver el embrión, pero ya está saliéndose todo. Es un aborto en curso inevitable. El aborto incompleto, como les decía, también es la expulsión parcial de todos los productos de la concepción hasta antes de las 22 semanas. Y este sí, el aborto incompleto se caracteriza porque el sangrado es abundante, ¿no? Y en poco es más, muchas veces, cuántas veces no han venido gestantes o pacientes con aborto incompleto, ¿no? Con un sangrado abundante lleno de coágulos y estás en un momento, en cuestión de un momento. Se pueden chocar, ¿no? Hacen hipotensión. Hacen hipotensión si es que no se calma el sangrado. Y al tacto vaginal. Hacemos tacto vaginal y todo el cervix, los orificios cervicales están entreabiertos y con bastante sangrado en todo el canal barrio. Entonces, miren, en ecografía, entonces vamos a tener un tejido heterogéneo. Este es parte del endometrio con tejido heterogéneo. Estos son hematomas, líquidos. O sea, está de todo metido, ¿no? Está todo mixto. Es mixto. No hay un tejido heterogéneo. Distorsiona toda la línea endometrial. Y todo se está saliendo. Hacemos tacto vaginal, el cervix abierto. Y en el canal vaginal, en el introito vaginal, vamos a encontrar cantidad de coágulos sanguíneos, ¿no? Entonces, vean, igual acá, miren, ya ni se ve el saco gestacional. Este es un corte transversal del útero, ¿no? Y miren, todo el endometrio está con una imagen heterogénea, vean. Una imagen heterogénea. Las zonas hiperecogénicas, hiperecogénicas, anecogénicas. O sea, está de todo en estas zonas. Esto llamamos un aborto incompleto. ¿Se le puede hacer Doppler? Sí, lo que se ve, pues, ya es parte del riego sanguíneo, ¿no? Y obviamente, pues, no se ve ni embrión, no se ve nada. Entonces, este es un aborto incompleto. Y el diagnóstico diferencial podemos hacerlo con una hemorragia uterina disfuncional. Esto lo van a hacer en ginecología al siguiente año. Es una, puede ser una mujer que venga por una hemorragia que puede ser de cualquier otra causa, ¿no? Por un problema hormonal, por una alteración hormonal, puede ser por miomas, por un endometrio grueso, por varias causas. La presencia de pólipos endometriales también, la hiperplasia endometrial, las malformaciones arteriovenosas uterinas, puede suceder, o incluso un coriocarcinoma. Entonces, con todo esto tengo que hacer un aborto incompleto, o tengo que hacer el diagnóstico diferencial de aborto incompleto. ¿Y qué? ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo lo diferencio? Porque le pido una beta-HCG, obviamente, y la beta-HCG va a salir positiva en el aborto incompleto. En cambio, en estas entidades va a salir negativo, ¿no? Salvo que fuera el coriocarcinoma. Aborte incompleto. Miren, la expulsión de restos. Con bastante sangrado. Y en la ecografía, en este caso, por ejemplo, en este caso le han hecho la ecografía y ha quedado, se ha salido todo. Y ha quedado un glosur endometrial de menos de 15 milímetros. Y ya no hay productos, ya no hay producto de la consensión, no hay embrión, porque ya salió, ¿no? Pero que han quedado, han quedado los restos ovulares, ¿no? Ese es un aborto incompleto. Ahora, el otro tipo de aborto es el aborto frustro, aborto diferido o aborto retenido. ¿A qué se refieren estos términos? Son los mismos, aborto frustro, diferido, retenido. Cuando hay una retención en la gestación, que es no evolutiva. O sea, ¿qué significa? Que hay un embrión muerto, sin actividad cardíaca. En qué momento habría muerto, no lo podríamos saber, salvo si le hiciéramos una ecografía y al feto le hacemos una medición de la longitud coronarrabadilla. Y eso nos va a dar una edad gestacional, ¿no? Y obviamente no va a coincidir con la fecha de última regla. Y si no coincide, entonces significa que ese bebito muerto hace el tiempo que no esté quedando, que haya de diferencia, ¿no? Por ejemplo, si se tiene una paciente gestante con una gestación de 10 semanas por fecha de última regla, hacemos la ecografía, se supone que ese feto, ese embrión debería tener 10 semanas, ¿no? Con la medición de la longitud coronarrabadilla. Pero, ¿qué va a suceder? No va a coincidir. Entonces, de repente va a salir que tiene 7 semanas de gestación. Va a tener 7 semanas de gestación. Entonces, con eso podríamos diferir que ese bebito ha muerto a las 7 semanas, ¿no? Y de ahí ha dejado de crecer. Entonces, podemos decir que ha muerto a las 7 semanas teniendo 10 semanas. Entonces, como la mamá no se da cuenta y a veces se queda ahí, no hay sangrado, no hay nada, el feto está, pues se encuentra un feto muerto, el problema va a ser este, que nos puede producir C y D por los productos de degradación del fibrinógeno. Nos va a producir C y D. Entonces, esa es la principal complicación del aborto frustro o retenido, ¿no? Diferido. A eso se llama aborto frustro, diferido o retenido. O sea, que el feto está muerto. Hay feto, pero está muerto. En el caso del aborto frustro, bueno, en general en todo, no solamente el aborto frustro. Este, si es antes de las 12 semanas, se puede hacer con AMEU. ¿Qué es el AMEU? Es la aspiración manual endoterina. Es con un aparato, lo vamos a ver más, si tengo las imágenes, que se puede, que se realiza con, la técnica es que se aspira a presión, ¿no? Y eso es pues cuando son gestaciones menores de 12 semanas, se puede hacer. Pero cuando la gestación mide más de 12 semanas, la indicación es hacer un legrado uterino, ¿no? Porque el embrión es más grave, ¿no? Y el contenido es mucho mayor. Entonces, con un AMEU, solamente con un AMEU, no va a poder salir. Entonces, tenemos, vean, unos criterios ecográficos transvaginales en embarazos no evolutivos, ¿no? Estos son los que estamos viendo. Hay azos que nos van a decir, por ecografía, que es un embarazo no evolutivo. Es cuando encontramos un embrión con una longitud corononalga de más de 7 milímetros y no tiene actividad cardíaca. ¿Por qué? Porque se supone que un feto con longitud corononalga de 7 milímetros estaría correspondiendo a un embrión de 7 semanas. Y hemos dicho que a las 6 semanas ya debe de haber, ya debe de haber latidos. Que tenga un saco gestacional más de 25 milímetros y no tenga embrión. Eso se llama gestación anembrionada. O sea, se ha formado el saco, pero no se ha formado embrión. También es un embarazo no evolutivo. Un embrión sin latidos con más de 2 semanas después de una ecografía previa que mostraba saco gestacional sin vesícula vitelina. Esa es la posible causa, ¿no? O sea, vemos saco gestacional y no hay vesícula vitelina. Y a las 2 semanas encontramos embrión y tampoco hay vesícula vitelina. Y el feto no tiene latidos. Recordémonos las funciones de la vesícula vitelina. Hemos visto eso en las anteriores clases, en las primeras clases, ¿no? Un embrión sin latidos más de 11 días después de una ecografía que mostraba saco gestacional con vesícula vitelina. Hay asos sospechosos que nos hacen sentir que tengo una longitud coronal larga de menos de 7 milímetros y no haya latidos. Que el saco gestacional esté entre 16 y 24 sin embrión. Un embrión sin latidos entre 7 y 13 días después de una ecografía con saco gestacional sin vesícula vitelina. Que no haya un embrión más de 6 semanas después de la fecha de último arreglo. Acuérdense que ya a las 6 semanas debe haber embrión. A las 5 semanas ya debe haber saco gestacional. Y a las 4 semanas ya tenía que aparecer saco gestacional. A las 5 semanas ya debería de aparecer vesícula vitelina. Y a las 6 semanas ya debe de aparecer embrión con latido. Que el amnios esté vacío o que una vesícula vitelina muy grande, más de 7 milímetros, ¿no? También son hallazgos sospechosos. Bueno, estos son, la protuberancia coriónica es un hallazgo también de un hematoma subamniótico que lo podemos ver en una ecografía. Y eso también es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el 50% termina en abortos. El aborto séptico es una complicación infecciosa grave. La mayor complicación del aborto que puede evolucionar a sepsis. Yo séptico y por lo tanto muerte materna, ¿no? Muerte materna. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es un aborto séptico? Aquí ya cuando se va a presentar una infección intrauterina, frecuentan mujeres con abortos inducidos, ¿no? Y vamos a tener cuatro grados. El primer grado, cuando la infección inicialmente es intrauterina y después puede progresar a una salpingitis, o sea, la infección se va hacia los, hacia los, hacia las trompas uterinas. Después sale y hace una peritonitis generalizada y la de cuarto grado finalmente hace una sepsis, ¿no? La clínica, ¿cómo va a hacer? Se va a caracterizar por tener fiebre, malestar general, dolor abdominal, sangrado vaginal y cuando ponemos el espéculo vamos a encontrar que a través del orificio cervical está saliendo material puruleno. Shock séptico en casos graves vamos a encontrar a paciente hipotensa, taquicárdica, taquicneica. Hacemos la analítica y vamos a encontrar una leucocitosis que normalmente hay una gestante, pero la diferencia es esta, ¿no? Que va a haber una desviación a la izquierda y un gran aumento de la proteína C reactiva. La etiología generalmente es una infección que se va a producir por estafilococo aureus, vacilos gran negativos o cocos gran positivos. Infecciones múltiples con microorganismos aneurobios y hongos no son tampoco tan infrecuentes. El tratamiento en estas gestantes va a ser primero estabilizar con fluidos endovenosos. Hay que hacer un cultivo endometrial, ¿no? En casos de aparición tardía de la clínica, más de una semana post-aborto. Entonces, siempre tenemos que hacer un cultivo al pedir un PCR para clamidia, ¿no? Que es también una de las causas frecuentes de sepsis, ¿no? De sepsis por un aborto séptico. Y el tratamiento de elección va a ser septriaxona con metronidazol. A eso, por la clamidia, podemos utilizar dosis y clina 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y siempre pedir un PCR de clamidia, un PCR de clamidia porque si es positivo o no, dependiendo de esto, también nos va a ayudar para dar la respuesta al tratamiento habitual. Si son alérgicas a la penicilina, ¿qué vamos a utilizar? Clindamicina, magentamicina, y siempre, primero es estabilizar a la paciente, tomar los exámenes, iniciar con tratamiento antibiótico y luego de iniciar por lo menos 6 a 12 horas de antibiótico, hacer un legrado. Hacer un legrado. Y de ese legrado pasar, mandar la muestra para cultivo y para anatomía patológica de los restos que se han aspirado, ¿no? Esto está dentro del protocolo de aborto séptico. Bien, entonces, hasta ahí lo que es los abortos precoces. Ahora vamos a ver el aborto tardío. Les decía, ¿no?, que en el caso del aborto tardío se caracteriza porque es un cervix corto por incompetencia cervical, ya sea porque se le ha hecho una conización, ¿no?, o porque... o simplemente porque ha tenido así un problema de hipopotasemia, ¿no?, hipocalemia, o sea un trafono genético que haya nacido con un cervix corto, puede ser incompetente encima. O sea, pueden tener cervix corto, pero la idea es que no sean incompetentes, ¿no?, que se abre ese cuello con el peso nada más de la gestación. Entonces, vean, es así, miren cómo ese cuello se abre, ¿no?, se abre, pues normalmente debería de estar así. Y cuando hacemos la ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Este signo se llama signo de funneling o signo de la tunelización. ¿No? El signo de funneling o de la tunelización. ¿En qué consiste? Es este. Esta es la gestación, vean. Y acá, esta es la membrana que está protruyendo hacia el cervix, porque este cervix está incompetente. O sea, el cervix por el OSI, o por el orificio cervical interno, se está abriendo. Y con eso vamos a ver cómo la membrana está protruyendo hacia el cervix, ¿no? Esto se llama incompetencia cervical. ¿Y qué es lo que medimos? Medimos justo todo el cervix que esté incompetente. O sea, desde acá hasta acá. Medimos, ¿no? Cuánto de cervix es incompetente y luego medimos de aquí hasta acá cuánto de cervix competente nos queda. ¿Para qué nos sirve eso? Para hacer, para dar, para poder dar el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? En un cerclaje. ¿En qué consiste el cerclaje? Con un hilo de cordón umbilical, para este, ¿no? Con un hilo, es un hilo especial. Con un hilo se hacen estos puntos. Se llaman, miren, este es el cerclaje. Hay varias técnicas. Una técnica es la de McDonald's. ¿Qué consiste en hacer esto? Precisamente se pone, se inicia en horas, en horas doce, ¿no? Y se coloca, se hace estos puntos. Y como en bolsa de tabaco. Y luego se amarra, ¿no? Acá se liga este cervix. Se queda abierto. De modo que cuando hacemos luego la ecografía, vean, vean este cervix, cómo estaba entreabierto acá a través del ocio. Y acá miren cómo quedó cerrado. El todo, el todo, el cervix. Este es el cervix. Aquí está la cabecita del bebé. ¿No? Ahí. Pero, este, esta técnica solamente se hace hasta las 16 semanas. No se puede de hacer después. Pues, ¿por qué? Porque ya está más grande la gestación. Y corro el riesgo de poder pinzar cuando pongo el punto, ¿no? Y, este, pinzar la membrana. Y con esto, pues, toda la membrana se rompe, ¿no? Puedo, corro la posibilidad de romper esta membrana. Entonces, la idea es acá poder amarrar, poder sujetar con estos hilos, ¿no? Con esta técnica de McDonald's, en este caso, ¿no? Y se, y acá se nota, Ven como blanquito acá. Y acá, esos son los puntos que han quedado y se ve en la ecografía como una zona hiperecogénica. Entonces, ahí se ha quedado cerrado el cervix. Y cuando se saca, se retira a las, a partir de las 34, 35 semanas en adelante, ¿no? Se puede esperar un poquito más, tal vez, hasta las 36 semanas máximo. Y ahí se, se cortan estos hilos, ¿no? Para que el bebito pueda nacer ya por vía vaginal. Esto no es una indicación de parto por cesárea. No es indicación de cesárea. Entonces, el bebito puede nacer por vía vaginal sin ningún problema. Entonces, el diagnóstico, como hemos visto, el diagnóstico más importante es hacer una adecuada anamnesis. Por eso, vean, este cuadro está mucho más grande que el resto de los exámenes. Luego, hacer un examen físico, el examen físico, hacer un examen pélvico, bimanual, un tacto vaginal, bimanual, ¿por qué? Porque uno está en la vagina y el otro está en la pelvis. Hacer una especuloscopía y una ecografía transvaginal. Bien, entonces, el diagnóstico, historia clínica, vamos a ver el sangrado genital, pero es una buena anamnesis, hacer un examen clínico, pedir los exámenes de laboratorio como un HSG, una ecografía. El tratamiento en el caso de la amenaza de aborto es reposo y abstinencia sexual. Se pueden dar analgésicos y utilizar progesterona micronizada. solamente en qué caso utiliza la progesterona cuando hay defectos de cuerpo lóteo, ¿no? Bueno, esto es lo que se decía hasta hace poco, pero acuérdense que la progesterona es la hormona del embarazo y ¿qué es lo que hace la hormona del embarazo? Disminuye las contracciones, esto político. Entonces, si está habiendo contracciones en el caso de una amenaza de aborto, la progesterona nos va a ayudar muy bien. Cuando el sangrado es escaso, el tratamiento solamente es ambulatorio, ¿no? Miren, este sangrado aquí se ve, el sangrado aquí por este hematoma retrocoreal sale y se ve el sangrado acá, ¿no? Se ve el sangrado, pero la diferencia que es en una amenaza de aborto que ese servicio está cerrado. Entonces, ahí puedo dar tratamiento, sí, doy tratamiento con esto, así como dice, reposo, analgésicos y la progesterona. La progesterona por vía vaginal en caso de que no esté sangrando mucho y se puede dar también por vía oral. Pedir exámenes de laboratorio siempre, beta-HCG, grupo, factor, hemograma, tiempo de coagulación, sangría, perfil de coagulación. El manejo, entonces, en este caso de la amenaza de aborto va a ser expectante, médico y quirúrgico. Expectante cuando está limitado al primer trimestre, adecuado hasta las ocho semanas, tiene una efectividad del 80%, ¿no? Mejor respuesta en aborto incompleto versus anembronado. Contenido endoterino, menos de 30 milímetros sin saco gestacional, hacer control ecográfico y la posibilidad de terminar en manejo quirúrgico en caso sea de un aborto incompleto. Tratamiento médico, sin infección, si no hay infección, no hay hemorragia y la paciente tiene anemia severa tanto en los hemorrágicos, en esos casos vamos a utilizar tratamiento médico. Reduce el tiempo versus el manejo expectante que podemos utilizar en misoprostola, dosis altas, ¿no? Hay otros protocolos donde utilizan dosis bajas, ¿no? Podemos utilizar por el día vaginal o sublingual. La sublingual es mucho más efectiva que la violan. El 71% la efectividad se consigue con 800 microgramos al tercer día y el 84% con una segunda dosis. En este caso solamente se utiliza las pastillas de misoprostol vienen pues de 200 microgramos, ¿no? Entonces serán cuatro tabletas otras lo utilizamos por el día vaginal y lo eliminan todo, ¿no? En caso de que sea un aborto incompleto, en caso de que sea un aborto incompleto para que lo termine de eliminar. Esto siempre y cuando se hace cuando el el grosor del endómetro es menos de 15 menos de 15 milímetros, ¿no? Si es menos de 15 puede funcionar simplemente con el misoprostol en casos de aborto incompleto para ya no hacerle grado, ¿no? También se puede usar la microcristona pero ese problema es el costo. ¿Y en qué casos vamos a ir? Vamos a ir a la parte quirúrgica, o sea, hacer un legrado uterino versus ameo en aquellas pacientes que están con grandes hemorragios, con inestabilidad hemodinámica, ¿no? No vamos a esperar darle un tratamiento médico, ¿no? Entonces, en ese caso hacemos ameo y legrado uterino. Sería bueno, no sé, no lo he puesto, de lipas, hay un video, sería bueno que lo vean. No sé si a la siguiente, no se apunta a tiempo, creo que ya no. Ya no. Vamos a ver, hay un bonito video para que puedan ver cómo actuar, ¿no? En casos de aborto. Entonces, las complicaciones del procedimiento, ¿cuáles pueden ser? Hemorragia, perforación uterina, desgarros cervicales, claro, al momento de coger con la herina, vamos a ver en el video la siguiente clase, retención del producto de la concepción, endometritis, pelviperitonitis, sepsis, shock séptico, sinequias, intrauterinas, todas estas son las complicaciones, ¿no? Sinequias, ¿en qué casos vamos a hacer? Cuando hagamos un legrado uterino muy intenso, ¿no? Entonces, queremos sacar todo, pero también raspamos el endometrio, pues, y le dejamos sin endometrio y luego esas pacientes vienen con amenorrea, porque no hay endometrio que crezca, pues, y encima, aparte que no le, que le dejamos sin sin endometrio, con sinequias, o sea, con cicatrices endoterinas, ¿no? Y esa es una causa frecuente de infertilidad, ¿no? Entonces, hay que preguntar en toda paciente que viene con amenorrea, preguntar antes si no le han hecho legrados, cuántos legrados le han hecho también y preguntar, Si no hay sinequias o para, para, para descartar si es que no hay sinequias, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los signos de alarma? Aquí hay un sangrado vaginal abundante, signos de hipotensión, shock, dolor, fiebre, desvanecimiento. El control después de un manejo quirúrgico, antibiótico con doxiciclina, doxiciclina, este, que se puede dar en dos, de dos formas, ¿no? De 200 miligramos en una sola dosis estat, o si no 100 miligramos cada 12 horas por tres días. Analgésicos, siempre, porque después de esto quedan con dolor. Si fue por AMEU, es un control ambulatorio y se puede ir a la casa. Pero si fue por legrado, se puede hospitalizar un día y al día siguiente se va, ¿no? Y al alta, siempre control externo en cinco días. ¿Para qué? Para evaluación clínica. Ahora, en todo, bueno, al menos esa es una práctica de salud. Me parece que en el regional no lo hace, pero es una práctica, ¿no? Tener el, después de que se haga alegrado toda muestra, se debe enviar anatomía patológica. ¿Por qué? Porque se tiene que descartar que no sea otra causa. ¿Cuántas veces no ha sucedido que era un aborto incompleto, supuestamente, y se hizo alegrado y ahí terminó todo? Pero resulta después que ese no era un aborto incompleto, sino, bueno, había abortado, claro, pero no era una gestación normal, sino era una molida tiforme. Luego vienen a las semanas con más sangrado y ya no solamente es una mola, sino puede ser un corioscarcinoma. Entonces, siempre acostumbrémonos en donde estemos, toda muestra que se sube de todo paciente tiene que enviarse a anatomía patológica. Este es el, por ejemplo, este es de la, este es un protocolo del Instituto de Materno-Primatal del Instituto Nacional Materno-Primatal de la Maternidad de Lima, ¿no? Cómo nos define y qué hacer en casos de cada uno de estos tipos de aborto. En el caso de una amenaza de aborto, comprobar viabilidad y dar manejo médico. Si hay una infección, antibióticos, si es por deficiencia de cuerpo lúteo, progesterona y mandarla a su casa. Si es un aborto en curso, pues ahí no hay nada que hacer, hay que reforzar con ergometrina o hay que darle misoprostol para que termine de eliminar este, el contenido que esté, si expulsa todo en buena hora y si no lo expulsa, entonces se tiene que hacer una revisión mediante el grado, mediante el grado uterino, ¿no? Si es un aborto retenido como un citodiferido, esos que son con embrión que está muerto, si es menos de 12 semanas de hacer una ecografía, maduración cervical con misoprostol y hay que hacer dilatación y con ameo, ¿no? Y se va a la casa. Si es más de 12 semanas, maduración cervical igual, con misoprostol hasta que expulsa el feto y una vez que expulsa el feto es que en este caso es grande. Si expulsa el feto, hacerle grado uterino. Si es un aborto incompleto, confirmar por ecografía. Si es antes de las 12 semanas de maus y es más de 12 semanas de grado, ¿no? Y siempre antibiótico profilaxis. Si es un aborto completo, confirmar por ecografía, hacer un seguimiento de beta-HSG porque no vaya a ser que esté siendo una molida tiforme, ¿no? Y luego según eso hacer un manejo expectante, ¿no? Este es un protocolo de la clínica de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que tiene casi lo mismo, ¿no? La conducta expectante, en caso de, acá lo divide como una pérdida gestacional precoz y una tardía, ¿no? En la precoz, en general, aquí están todas. Conducta expectante, ¿no? Esto depende de la paciente, si son pérdidas incompletas o si están, si la paciente es estable con sangrado escaso, o sea, se puede hacer simplemente control una semana porque ella lo está eliminando, ¿no? Y ver por ecografía. Tratamiento médico, si es que tiene una longitud coronolarga de menos de dos centímetros, opción, este, esta opción se le puede dar a la paciente, ¿no? Esto, especialmente en aquellas pacientes que tengan, por ejemplo, problemas en el útero, como miomas, cicatrices, uterinas previos, se da misoprostol y analgésicos, ¿no? Si con eso lo elimina en buena hora y si no, entonces hacer control ecográfico a la semana. ¿Le grado a quienes? Cuando la longitud coronolarga mide más de 23 milímetros, ¿no? Y acá la paciente está pues inestable, con sangrado excesivo, sospecha de infección, ¿no? Entonces, acá, este, en estas pacientes, en estas pacientes se tiene que hacer de grado uterino. Bien, entonces, ahí nos quedamos, si no hay, si no hay alguna, si no hay alguna pregunta, jóvenes. Bien, ¿se entendió? ¿Sí, doctora, doctora, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, este, nos quedamos ahí, jóvenes, el día, el día, el día, este, miércoles vamos a hacer clases y ahí a sus compañeros que faltaban de la anterior clase, este, ¿los tienes? Doris. ¿Vale?